¿Qué es la tecnología digital? La administración de los puntos México Conectado, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cumple con el compromiso de gobierno 107, que consiste en crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. El gobierno federal avanza también en la implementación de la política de inclusión digital universal establecida en la reforma de telecomunicaciones. Los adelantos en el desarrollo tecnológico de las últimas décadas han cambiado al mundo y a México, como en ninguna otra época. La revolución digital brinda enormes oportunidades de desarrollo que los mexicanos queremos aprovechar. Sin embargo, este avance tecnológico no se ha dado por desgracia de manera igualitaria, sino que se ha generado lo que llamamos una brecha digital entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no lo tienen. Siguiendo las instrucciones del señor presidente y bajo la dirección del secretario Gerardo Ruiz Esparza, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diseñó un modelo de centros de inclusión digital que debían cumplir con los siguientes objetivos. 1. Reducir la brecha digital de la población a través de cursos de capacitación en habilidades digitales, como acercarte al internet, el uso de la computadora, entre otros. 2. Generar una oferta educativa para niños basada en la tecnología, en particular en la programación y la robótica. A través de estas actividades, los niños tienen oportunidad de desarrollar sus habilidades matemáticas y científicas de forma amena y divertida. 3. Brindar herramientas de emprendimiento para los jóvenes que les permitan desarrollar proyectos de innovación tecnológica. 4. En los puntos México Conectado también se desarrollarán eventos de expresión creativa y cultural y se ofrecerá el servicio de préstamo de tabletas y laptops para los usuarios dentro de las instalaciones. 5. La SCT cuenta con una red de instancias gubernamentales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil que suman sus fortalezas a los puntos México Conectado. Todos con el mismo chip significa equidad en el acceso al mundo digital y en las ventajas que este ofrece para mejorar nuestras vidas. Tanto en el mundo físico como en el mundo digital, las personas somos lo más importante. Por eso, un equipo de profesionales calificados recibirá y atenderá con amabilidad a los usuarios de estos centros digitales. Los puntos México Conectado se distribuyen en espacios adecuados para el desarrollo de estas actividades, con aulas de educación y capacitación, espacios para la innovación, salas de estar, cubículos y áreas comunes. Gracias por su atención. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje e innovación. Todos con el mismo chip, el chip de la tecnología.